En este capítulo, Besalel y sus obreros están todavía muy ocupados, haciendo el arca con el propiciatorio y los querubines, la mesa, el candelabro y el altar del incienso. El arca era como un cofre hecho de madera de acacia, cubierto de oro puro. Contenía las tablas de la ley, la vasija de oro de maná y la vara de arón que brotó. Aplicados a Cristo, estos artículos hablan de él como el que dijo, tu ley está en medio de mi corazón, como el pan de Dios que vino del cielo y como el sacerdote de Dios escogido, resucitado de entre los muertos y que vive para siempre. El propiciatorio era el trono de Dios, el lugar de la morada de Dios sobre esta tierra. Al mirar hacia el arca, los querubines de oro no veían la ley que había sido quebrada por Israel, ni la vasija de maná, ni la vara de arón, ambas asociadas con la rebelión de Israel. Más bien, veían la sangre rociada, la cual permitía que Dios tuviera misericordia de los pecadores rebeldes. El propiciatorio tipifica el propio Cristo, a quien Dios puso como propiciación. El propiciatorio era la tapa del arca. La mesa del pan de la proposición contenía doce panes. Los panes pueden simbolizar la provisión de Dios para cada una de las doce tribus de Israel. Algunos ven al candelero de oro puro como figura de Cristo, la verdadera luz del mundo, como dice Juan capítulo 8. Otros prefieren mirarlo como ilustración del Espíritu Santo, cuya misión es glorificar a Cristo, pues ilumina todo lo que habla de Cristo en lugar santo. El altar del incienso representa a Cristo como olor grato perpetuo a Dios. También sugiere el ministerio presente del Señor Jesús intercediendo por nosotros en el cielo. El aceite es una figura del Espíritu Santo y el incienso nos habla de la perfección siempre fragrante de nuestro Señor Jesucristo, trayendo deleite, alegría a su Padre. El santuario, la verdad, es una ilustración de la salvación de la salvación ofrecida por Jesucristo para todos nosotros. Esto debiera despertar gratitud, gratitud porque Cristo nos ofrece la salvación eterna. Acéptala. Que el Señor te bendiga.